y a también Carlos Carlos Macasí que me dice un carácter 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 para construir y dar tu granote de harina en el banco por feliz mi granote de harina no teo diríamos ahí bueno antes que nada gracias Ana Paula y antes que nada agradecerles a los cuatro por estar aquí con nosotros cuándo nos ha sido un ejemplo sin duda alguna de la transformación de la industria del tequila además me ha tocado pues ver transformarlo en los últimos 20 años y te aprecio mucho que hayas venido a platicarnos aquí esta historia igualmente Toño que nos conocemos hace muchos años y he sido testigo de la transformación de esa historia de ese momento de favor donde tomaste esa decisión de mucho valor y hoy una historia de éxito sin duda alguna y Alex también me ha tocado estar a tu lado y ver transformar una industria tan vieja como dices del cine y hoy ser pues de las cadenas o la cadena más importante a nivel mundial de cine y Blanca pues también me ha tocado y ahora como dices somos tus clientes orgullosamente y pues ser una de las empresas más importantes en tecnología de la información y sobre todo agradecerles a ustedes pero lo más importante para nosotros era poder invitar a mexicanos fuertes mexicanos fuertes como lo son nuestros cuatro invitados porque verdaderamente lo que queríamos transmitir era la capacidad que se tiene en México las empresas que tenemos en México pero sobre todo los empresarios empresarias fuertes que tienen la capacidad de competir y competirle al mundo competirle a los mejores del mundo y de creerse la que tenemos la capacidad de ganarles y hoy demostrando de haberla ganado y bueno es una historia ahorita Blanca hacía referencia a ella y mientras platicaban ellos también me recordaba pues un poquito la historia de Banote pues es precisamente esa historia de un mexicano fuerte y de creérnosla y de creérnosla en México mi abuelo cuando privatizan los bancos en los noventas pues Banote era el banco número diecisiete del sistema bancario mexicano en ese momento habían dieciocho bancos nada más era un banco pequeño regional exitoso pero muy pequeño sin duda alguna pues difícilmente se podía esperar el poder competirle a los gigantes en ese momento no internacionales los bancos como Banamex como Bancomer en aquella época eran lejanos competidores después ustedes se acordarán pues bien aquella crisis fuerte de los noventas en donde a muchísimos bancos pues acaban teniendo que vendérselo a los gigantes internacionales en donde vienen los mejores bancos del mundo y vienen las instituciones financieras más grandes del mundo a México y en aquel momento pues sin duda alguna y se los digo abiertamente muchos de ellos intentaron comprarlos y firmemente mi abuelo siempre creyó en la capacidad de Banote de poder competirles y poder ganarles a estos gigantes financieros de poder sentarse al tú por tú se dio cuenta que una de las oportunidades que había en ese momento era poder consolidar el grupo financiero tuvo la oportunidad lejos de venderla a los extranjeros de consolidar algunas otras instituciones financieras y hoy lo que nos ha permitido es ser de los grupos financieros más importantes en México y les doy algunos números y también ejemplifican mucho sin extenderme demasiado pero les decía yo que en aquella época había 18 bancos en el sistema financiero hoy si no me equivoco somos 51 instituciones financieras en donde hoy Banorte en algunos indicadores ya es el número 2 el número 3 pero sobre todo lo más importante es que estamos compitiendo a los mejores del mundo y algo que hemos heredado de parte de mi abuela y que además lo creemos firmemente en la organización Banorte es que tenemos la capacidad de competirles y sobre todo de ganarles a estos competidores a estos gigantes internacionales y les platico un poquito hace dos años dos años y medio que me quedo como presidente del consejo lo primero que hicimos fue pensar con Marcos y mis compañeros un plan cuál sería la visión a los próximos cinco años y en aquel momento como firmes mexicanos fuertes lo que nosotros creíamos es que tenemos la capacidad verdaderamente de seguir creciendo independientemente de lo que se veía y salimos con una idea medio loca en aquel momento que le llamamos el 2020 que era la visión perfecta que significaba que en el 2020 pudiéramos duplicar las utilidades del grupo financiero y que llegara a ser el mejor grupo financiero de México claro en esos momentos probablemente algunos consejeros cuestionaron un poco nuestra locura pero sin duda apoyaron aquella fuerza con la que verdaderamente la convicción con la que nosotros presentábamos ese plan y fuimos a presentar inversionistas internacionales donde nos preguntaron ¿cómo le vas a hacer para competirle a Citibank? ¿cómo vas a hacer para competirle a Santander? ¿a un BBV? y la respuesta la teníamos muy fácil nosotros nuestra mayor ventaja competitiva es ser mexicanos ser mexicanos que creemos en México que conocemos a México que conocemos a México mejor que la competencia y que tenemos la firme convicción de ser los mejores en nuestra industria y en los últimos dos años cuando arrancamos este plan esta iniciativa hoy les puedo platicar que por ejemplo ya el año pasado al cierre del 2016 ya rebasamos a Banamex a Citibank en utilidades hecho que probablemente hace cinco y por supuesto en la época de los noventas era impensable hoy les puedo platicar que ya al cierre de este semestre ya rebasamos a Santander en cartera de crédito y fidelmente nos vamos acercando y tenemos muy clara la mira en el primer lugar que es el BBV pero estamos convencidos de que nos podemos alcanzar así es que yo creo que el mensaje que quisiera dejar que creo que es el mismo que han hecho mis compañeros y amigos es decirles que lo importante es creernos esa capacidad creo que está más que demostrado por todos nuestros expositores hoy la capacidad que tenemos como mexicanos como país México la creatividad que podemos tener pero sobre todo yo diría que la clave es verdaderamente y se los he dicho en algunos otros foros creernos creernos capaces creernos que tenemos la capacidad de salir y cumplir nuestros sueños hoy que veía yo a varios de los hijos de nuestros consejeros les decía yo a algunos de ustedes y hace rato les decía yo a Antonio mi hijo también que me dio mucho gusto que acompañara a su papá y se diera a lo mejor hoy no nos lo van a agradecer probablemente estén hasta molestos de que estuvimos aquí varias horas sentados en algunos momentos aburridos a todos nosotros nos tocó pasar esas horas en algunas juntas escuchando a nuestros papás y probablemente no entendiendo lo que hacían en aquel momento pero lo que sí nos transmitieron era esas ganas de ganar de competir de ser los mejores así es que espero que se vayan con ese mensaje que verdaderamente se crean capaces de ser los mejores y que tengan mucho éxito pues muchísimas gracias 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 a todos gracias a todos nos gustaría invitarte a que les propongan aquí el 5 para una fotografía de esta nueva generación de empresarios fuertes mexicanos y enseguida vamos a pedirle también al acuario a Marcos Ramírez que por favor se incorpore para esta fotografía deena lo que r gota r gota ¡Gracias! Muchas gracias a todos y a todos también por mi participación el día de hoy en este panel de empresarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. a través de las diferentes plataformas digitales. También mencionarles que en el sitio www.forobanorte.com pueden encontrar los videos, las conferencias, materiales relacionados con este Foro Banorte. Y agradecerles una vez más a quienes nos han seguido a través de streaming su atención, su compañía durante la tarde de ayer y durante toda la mañana del guerrero que ha sido una jornada extraordinaria. Le pedimos al licenciado Carlos San González, el presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte, que pasen a dirigirnos un mensaje, por favor. Bueno, como nos dijo ayer el secretario, ahora me toca a mí ser el último obstáculo entre el foro y la comida, entonces prometo ser reto. Pues llegamos ahora sí al final de nuestro foro. Muchas gracias a todos nuestros consejeros, autoridades, empresarios y amigos de los medios por habernos acompañado. Gracias también a todos los gobernadores y empresarios que dieron vida a todos nuestros paneles. Me da muchísimo gusto saludar aquí nuevamente a mi tío Juan González Moreno, presidente de Luma, que además hoy viene a festejar aquí sus milagros con nosotros. Y sobre todo de una manera muy especial a todos los jóvenes que por primera vez participaron en este foro. Durante estos días nos han guiñado la vitalidad y nos ha entusiasmado saber que en el futuro de México hay jóvenes fuertes como ustedes. Nuestro foro Estrategia Banorte, un México fuerte en el futuro de México, logró consolidarse por sexto año consecutivo como un espacio para reflexionar sobre el México en que vivimos, pero también sobre el México que viene. Es el que juntos ustedes y nosotros estamos construyendo. El foro destacó lo siguiente. El futuro sin duda me entusiasma. El futuro de México entusiasma porque a pesar de los retos e incertidumbre para el 2018, contamos con equilibrio de poderes, instituciones sólidas, estabilidad macroeconómica, reformas estructurales y un sistema financiero, robusto, igual que lo es la norte. El futuro de México entusiasma porque nos estamos preparando para el futuro. Los empleos, el comercio y las necesidades de mañana no nos tomará por sorpresa. El futuro de México entusiasma porque tenemos mexicanas y mexicanos fuertes que día a día dan lo mejor de sí mismos por este gran país. Y también nos entusiasma el futuro de la norte, porque con nuestra estrategia 2020, la misión perfecta, seremos el mejor grupo financiero de México. Señoras y señores, qué mejor forma de cerrar una etapa que abrir la otra. Hoy cerramos nuestro foro estrategia a la norte de 2017, pero también inauguramos un nuevo capítulo que me emociona enormemente. El día de hoy lanzamos oficialmente la nueva visión de Fundación La Norte, la educación del siglo XXI. Una educación distinta a la que ustedes y yo tuvimos, cuando fuimos niños. Que privilegie el pensamiento crítico, la capacidad de aprender a aprender, las habilidades interpersonales, la inteligencia emocional, la creatividad, la ciencia y la tecnología. Una educación para alcanzar nuestro máximo potencial y ocupar el lugar que nos corresponde en el mundo. Sí, la educación del siglo XXI es la mejor inversión de Banorte y del país hacia el futuro. El trabajo de la Fundación estará enfocado en la educación preescolar. Queremos estar cerca de los niños, porque se ha comprobado que los primeros seis años de formación de un niño son determinantes para su desarrollo intelectual y emocional y que además los rendimientos de inversión social en la primera infancia son los más altos. Y estará enfocada a los directores, pues son ellos los líderes de la comunidad escolar quienes articulan los esfuerzos de maestros, alumnos y padres de familia y gestionan los apoyos necesarios ante las autoridades educativas. La primera etapa la denominamos Líderes Educativos Banorte y consiste en capacitar a directores de preescolar en liderazgo y en las habilidades del siglo XXI que requerirán los mexicanos en el futuro. Con ello, los directores sabrán cuidar y formar desde chiquitos a mexicanos ingeniosos, talentosos, solidarios, creativos, que estarán listos para contribuir a la sociedad. Vamos a ver un video muy rápido con una nueva visión de la Fundación Totoro. México es un país que puede competir y ganar frente a los mejores del mundo. Tenemos todas nuestras manos para lograrlo. El futuro de nuestro país es brillante. Estoy convencido de que para alcanzar nuestro máximo potencial y ocupar el lugar que nos corresponde en el mundo, la clave es la educación. Una educación del siglo XXI que prepare a nuestros niños para enfrentar el futuro, para superar los retos de un mundo que se ha transformado totalmente y donde las habilidades que aprendimos tú y yo cuando éramos niños ya no son suficientes. Una formación que desarrolle el pensamiento crítico, que les dé las herramientas para aprender a aprender, que fomente la empatía y la responsabilidad. Queremos apoyar la educación de los mexicanos más pequeños e impulsar su talento para que sean mexicanos fuertes, solidarios, creativos y listos para contribuir a la sociedad. Este es el gran desafío y queremos ser protagonistas. Para lograrlo, Fundación Manorte tiene un papel clave. El objetivo de la Fundación es alcanzar la transformación educativa para tener una educación del siglo XXI. Se busca que en las escuelas se desarrolle el máximo potencial de nuestras niñas y niños y es por eso que la estrategia de Fundación Manorte comience con el empoderamiento de nuestros directores. cada vez sumamos más aliados. Ya estamos trabajando en cinco estados de la República. Aguascalientes, Campeche, Hidalgo, Puebla, Sonora, con más de 20 actores inscritos en el programa que impactarán aproximadamente a 120 mil niños de preescolar en el primer año. ¿Cuál es la meta como Fundación? Posicionarnos en el tema que estamos abanderando hoy, que es educación preescolar. Hicieron un referente externo para este tema. Como grupo financiero, somos expertos en identificar las mejores oportunidades de inversión. Impulsar la educación del siglo XXI para los mexicanos más pequeños es la mejor inversión que podemos hacer. Esta es la nueva misión de Fundación Manorte. Aún queda mucho por hacer, pero nuestro compromiso con México, con la educación y con nuestros niños será nuestra motivación para generar los cambios que necesita la educación. Fundación Manorte, a un lado de la educación del siglo XXI. En Manorte siempre hemos estado comprometidos con México y con los mexicanos. Y esta vez nos comprometemos con los mexicanos más pequeños, con nuestros hijos. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el Foro Estrategia del Norte 2018. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciados. Muchas gracias, licenciados. Muchas gracias a todos por su participación. Un buen provecho. Nos despedimos también de quienes nos siguieron via streaming. Que sigan adelante. Nos vemos el próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.